Para que todos los que renacemos a Cristo Jesús, Él nos haga nacer también en nuestro porvenir, en nuestras familias, en nuestra historia, y de esa manera crezcamos con Él hacia la santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Para que renacemos con Él y progresemos con Él a la vida de la gracia y a la vida de la santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y sus risas, sus risas son cascabeles que llenan el mundo entero, que llenan el mundo entero y son dulces como mieles. Sus risas son cascabeles que alegran el mundo entero, que alegran el mundo entero, que alegran el mundo entero y son dulces como mieles. Sus risas son cascabeles que alegran el mundo entero, que alegran el mundo entero y son dulces como mieles. Sus risas son cascabeles que alegran el mundo entero, que alegran el mundo entero y son dulces como mieles. Sus risas son cascabeles que alegran el mundo entero y son dulces como mieles. Sus risas son cascabeles que alegran el mundo entero y son dulces como mieles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!